Buenos Días Buenos Días En Nicaragua tenemos muchísimas especies de ranas pero hoy vamos a conocer a una de ellas que tienen una característica que sobresalen tanto por su belleza como por sus colores muy brillantes y principalmente porque es venenosa como es la diminuta ranita roja con patas negras azuladas y solo en vida animal de fauna silvestre de Nicaragua la conoceremos y quedaremos muy impresionados pero después de nuestra linda introducción ¡Gracias! La opaga pumilio La opaga pumilio designada anteriormente como dendrobates pumilio y conocida como ranita roja de patas negras es una de las ranitas más pequeñitas que existen son diurnas y terrestres que apenas miden 1.5 a 2.5 centímetros Esta rana venenosa es común en los bosques tropicales y lluviosos de las tierras bajas de América Central se distribuye desde el este de Nicaragua Costa Rica hasta el oeste de Panamá En Nicaragua la encontramos en la Reserva Huahuachán en algunas partes de Matagalpa en el Cerro Quilambé y con más abundancia en los refugios de vida silvestre Los Guatusos Río Indio en Río San Juan y toda la franja del Caribe Ambos sexos tienen el cuerpo de color rojo brillante algunas con manchitas oscuras y las patas azules púrpuras y hay algunos ejemplares que pueden ser de color naranja Estos anfibios viven en las barracas de la selva entre mugos y líquenes o camuflados en las raíces laberínticas de los árboles Su coloración aposemática es muy llamativa lo cual advierte a los posibles depredadores que dicha rana cotiene un potente veneno neurotóxico especialmente pumiliotoxinas en la piel El veneno de estas ranas es tomado de los insectos que consumen principalmente de hormigas de los géneros Brachimirmex y Paratrechina o sea no es de cualquier hormiga entonces ya sabemos que su coloración advierte de su toxicidad y la secreción de su piel contiene un potente veneno neurotóxico en algunos casos puede ser peligrosa e incluso mortal para los seres humanos si entra en contacto con la sangre o las mucosas su gran capacidad tóxica le sirve también para evitar a los depredadores sobre su alimentación además de las hormigas que le proporciona el veneno los adultos se alimentan principalmente de pequeños artrópodos que capturan con su lengua pegajosa gustándole un poco más el comején su reproducción es muy interesante y peculiar los machos son muy territoriales y cantan desde la base de los árboles o de ramas caídas durante la época de lluvias el macho atrae a la hembra con diversos trinos y zumbidos una vez emparejado la acompaña a una hoja donde deposita esperma y después la hembra pone los huevos la fecundación es siempre externa o sea afuera la puesta suele constar entre 3 y 6 huevos protegidos por una masa gelatinosa que los mantiene húmedos y el macho vacía periódicamente su vejiga sobre los huevos también para conservar la humedad hasta que eclosionan a los 7 días siempre que el macho logra mantenerlos húmedos ambos progenitores visitarán frecuentemente el nido y cuando eclosionan los renacuajos los transportan pegados a su espalda desde 1 hasta 4 hasta depositar a cada renacuajo individualmente en una axila y una bromelia donde haya agua los renacuajos se alimentarán exclusivamente de huevos no fertilizados proporcionados por la madre desde la puesta a los 50 días que dura la metamorfosis la madre regresa cada mañana depositando de 1 a 4 huevos infértiles que le sirven al renacuajo de alimento si la bromelia se seca la madre transportará al renacuajo a otra bromelia que contenga agua suficiente los renacuajos se desarrollan entre 42 y 50 días y alcanzan la madurez sexual a los 10 meses los anfibios están sufriendo a nivel global una gran disminución con extinciones de especies en algunas zonas junto con los insectos es uno de los grupos más amenazados son varias las causas entre las principales razones está el cambio climático la destrucción de las selvas tropicales o sea su hábitat y el comercio legal e ilegal de ranas que las venden como mascotas en fauna silvestre de nicaragua conoceremos al águila más poderosa del mundo capaz de levantar con sus enormes garras presas que triplica su tamaño con una fuerza increíble pero también difícil de verla porque vive en lo más cerrado de los bosques y su número ha descendido tanto que es posible que llegue a desaparecer todas las imágenes que veremos son realizadas en zoológicos porque es la única forma de llevársela hasta ustedes porque en su escaso bosque que le queda ya es difícil encontrarla en nuestro país también veremos algunas imágenes de águila juvenil que ha sido cuidada en una jaula bien grande aquí en nicaragua y es lo que veremos a continuación en Vida Animal Música 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 El águila arpía El águila arpía es la rapaz más poderosa del mundo, vive en bosques lluviosos y se extiende por zonas tropicales desde México, Centroamérica y América del Sur y principalmente en los bosques escasamente habitados por el hombre. En nuestro país Nicaragua la encontramos en las reservas del Caribe Norte y Sur e Indio Maíz en Río San Juan. Esta ave está casi desaparecida en Centroamérica, pero nosotros la tenemos. Ella se mueve entre las ramas y vuela entre ellas debido a su diseño de alas que aunque son inmensas, pero están adaptadas a ese sistema y lo hacen con gran agilidad y destreza. Hay que recordar también que es el ave nacional de Panamá lo que la convierte en una especie protegida. Sobre su coloración, por general tienen tres tonalidades básicas. Un tono gris en la cabeza, un tono gris muy oscuro o casi negro en la doble cresta que tienen en la cabeza, lo mismo que en el cuello y en la parte superior del cuerpo y las alas. Tiene un pico muy fuerte, sus alas llegan a tener unos 2 metros de envergadura y sus fuertes garras pueden llegar a medir hasta 8 centímetros de largo. Esta águila es muy rápida y eficaz en cuanto a sus ataques se refiere y puede llegar a levantar presas que tripliquen su peso. Tiene un aspecto distintivo ya que cuenta con plumas en las cabezas que cuando las levantan les otorga un aspecto más intimidante y las pueden bajar, levantar y expandir. La altura de esta especie es más de 0.75 centímetros y de largo tienen alrededor de un poco más de 0.85 centímetros. El peso es alrededor de 9 kilogramos. Las hembras son más grandes que los machos. El águila arpía alcanza la edad y plumaje de adultos a los 5 años y ya a esa edad se pueden reproducir. Su esperanza de vida está entre 30 a 35 años y se pueden reproducir desde los 5 años. Las patas se comparan a la mano de una persona adulta. Son aves monógamas y pueden llegar a vivir entre 30 y 45 años. Se alimenta principalmente de mamíferos arbóreos y otros animales como perezosos que son sus preferidos. Ardillas, tucanes, diferentes especies de monos, aves grandes, reptiles y zarigüeyas entre otras. Sobre su reproducción, hacen sus nidos en árboles muy grandes. Como ejemplo, prefieren la ceiba, que miden alrededor de 40 metros de alto. Sobre la construcción de su nido, recolectan más de 300 ramas. Aunque continuamente llevan al nido ramitas verdes y frescas para mantenerlo limpio de parásitos e insectos. Y estos nidos los reutilizan en cada anidación. Ponen uno o dos huevos cada dos años. Y la incubación por general, cuando nacen los polluelos, sobrevive solamente uno. Ya que la diferencia al nacer, el otro es más chiquito y la madre alimenta al más grande. Y este no deja que la madre alimente al pequeño por ser él el más grande. El periodo de incubación dura aproximadamente 55 días. De los cuales la hembra los incuba la mayor parte del tiempo. El hambriento polluelo es alimentado constantemente por los padres. Y en un periodo de 5 a 6 meses, alcanza un tamaño en el cual está listo para aventurarse a ramas cercanas del nido. El tamaño del polluelo a esta edad es un poco menor que el de los padres. El polluelo depende de los padres por el primero o segundo año, después de dejar el nido. Mientras aprende y practica las técnicas de cacería de las presas. Ahí teníamos lo que era la presentación de nuestro segmento Fauna Silvestre de Nicaragua, donde se presentaba el águila arpía y también lo que era la rana roja, presentado por don Eduardo Sacasa. Nosotras así nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie que ya regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni. ¡Gracias!